¿Qué significa ser cristiano? Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. La mayoría de las personas viven sin saber por qué. Existen año tras año sin la menor idea de por qué viven o cuál es el propósito de Dios para sus vidas. La pregunta básica, más importante, que una persona puede hacerse es ¿Cuál es el significado de mi vida? Todos quieren ser felices y la gente trata de diferentes maneras. Algunos buscan la felicidad adquiriendo posesiones. Algunos buscan la felicidad experimentando placer. Algunos buscan la felicidad ganando prestigio y satisfacción personal. Pero la verdadera felicidad viene al entender el propósito de Dios. ¿Por qué estoy aquí? Primero estamos aquí porque Dios me hizo para amarme. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel. Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Segundo, fuimos creados para disfrutar una relación personal con Dios y administrar el resto de la creación de Dios. Esto nos hace especiales. Luego, Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces, Dios dijo, Miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Enseñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tercero, cuando conocemos y llamamos a Dios y vivimos en armonía con su propósito para nuestras vidas, esto nos produce tremendos beneficios. Este es el estilo de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Por qué entonces la mayoría de las personas no son felices? ¿Cuál es el problema? Primero que nada, el hombre tiene un deseo natural para controlar su vida y para ignorar los principios de Dios para vivir. Ocúpate de tus propios asuntos. Si te sientes bien, hazlo. Es mi vida y hago lo que me da la gana. Segundo, la Biblia cataloga a esta actitud como pecado. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. El centro del pecado es el yo, el ego. Yo quiero hacer mi propia cosa, ser mi propio jefe, controlar yo mi propia vida de la manera como yo quiero sin tener en cuenta a Dios. La Biblia dice que todos los seres humanos sin excepción tenemos este problema. Tercero, el pecado rompe nuestra relación con Dios. Esto nos causa tenerle miedo a Dios y tratar de vivir nuestras vidas fuera de su voluntad. Son sus pecados los que lo han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Número 4. Cuando nuestra relación con Dios no es correcta, ocasiona problemas en cada área de nuestra vida. matrimonio, relaciones, finanzas, trabajo, hijos, etc. Número 5. Cuando la gente tiene problemas, muy a menudo tratan de resolverlos por ellos mismos, antes de cederlos a Dios. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Número 6. Aun cuando sabemos que nuestra necesidad más profunda es Dios, tratamos formas erróneas para llegar a conocerla. Mi familia es cristiana, ellos piden por mí. No importa lo que creas, solo sé sincero. Cuando deje de hacer lo malo, me acercaré a Dios. Iré a la iglesia. Haré buenas obras. ¿Cuál es la solución? ¿Qué significa que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Note que Jesús no dijo, yo podría hacer el camino, o yo señalo el camino, o yo enseño el camino, o yo estoy buscando el camino. No, no. Jesús dijo, aseguró, afirmó, yo soy el camino. Y entonces dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Todas las grandes religiones apuntan a la verdad. El budismo, por ejemplo, dice que la verdad se encuentra a través de ocho caminos. Y si usted se esfuerza toda su vida, eventualmente descubrirá la verdad. Pero Buda, al final de su vida, en una declaración famosa, dijo, todavía estoy buscando la verdad, y murió sin encontrarla. La escritura hindú, dice que la verdad es muy ilusoria, y usted probablemente nunca la encontrará. Dicen que la verdad es como una mariposa, y casi al tiempo de agarrarla, volará y se esfumará. Otros dicen que la verdad debe ser buscada, purificándose, y quizá conocerá la verdad. Mahoma dijo, yo soy un profeta, y yo apunto hacia la verdad. Todos ellos están muertos, y sus cuerpos están ahí enterrados. Pero vino Jesús, que no se quedó en la tumba, que resucitó de entre los muertos, que vive, y dice y sostiene, yo soy la verdad. Jesús no dice, yo apunto a la verdad, o yo enseño la verdad. No, Él dijo, yo soy la verdad. Él es lo que Él dice que es, o Él es el mentiroso más grande, que vivió en esta vida. C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia, lo dijo de esta manera, o Jesús es el más grande mentiroso que haya existido, o es un lunático, o es un endemoniado, o es algo peor, o es en verdad lo que Él dijo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios entre los hombres. Primera verdad, Dios mismo vino a la tierra como un humano para atraernos a sí mismo. Segunda verdad, si hubiera existido alguna otra forma de hacerlo, Jesús no hubiese venido. El camino a Dios es una persona, Jesús. El camino no es una religión. El camino no es una senda, o una filosofía, una serie de dogmas, de mandamientos. El camino de Dios es una persona, una persona viviente, real. Dios quiere que usted lo conozca personalmente. Jesucristo ha resuelto el problema de tu pecado. Dios hizo esto porque nos ama, y quiere que le conozcamos. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene, al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Dios es una persona, Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre, Cristo Jesús. Dios ya ha hecho su parte para restaurar nuestra relación con Él. Ahora espera que cada uno individualmente acepte lo que Él hizo por nosotros. En resumen, El cielo es un lugar perfecto. Nosotros somos imperfectos. No hay oportunidad en un trillón de que usted y yo logremos entrar por nuestras propias obras buenas. Nunca seremos suficientemente buenos. Así que Dios vino a la tierra en la forma de Jesucristo. Dios se hizo hombre en Jesucristo. Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, y Él dice, Si usted me acepta, puede entrar en el cielo, en mi boleto. No solo eso, usted puede empezar a experimentar la vida real ahora mismo aquí en la tierra, porque no podemos entrar al cielo a menos que seamos perfectos. Pero si el único perfecto viene a vivir entre nosotros y nos da su perfección, entonces podemos entrar con su boleto. Podemos entrar en Él. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Bueno, lo primero que quiere Dios que yo haga es reconocer que Dios no ha tenido el primer lugar en tu vida y pedirle perdón por todos los pecados cometidos. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segunda cosa que quiere Dios que hagas es creer que Cristo murió para pagar por tus pecados y que resucitó y está a la diestra del Padre. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Tercero, a aceptar el regalo gratis de salvación de Dios. No trates de ganarlo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que, ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nuestra relación con Dios no es restaurada por lo que hacemos, sino en la base de lo que Jesús hizo por nosotros. Se puede imaginar, si usted pudiera ganar su camino al cielo, ¿qué tan repugnante este sería? Si usted pudiera ganar su camino al cielo, todos estarían presumiendo cómo fue que llegaron allí. Yo estoy aquí porque ayudé a una señora anciana a cruzar la calle. Estoy aquí porque yo era como la madre Teresa. Usted no llega allí por su propio esfuerzo. Usted y yo llegamos allí aceptando el regalo gratis de Dios. Nuestra relación con Dios no es restaurada por lo que hacemos, sino en la base de lo que Jesús hizo por nosotros. Cuarto, permitir que Jesucristo venga a tu vida y sea el director, señor de tu vida. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Quinto, tú puedes dar el siguiente paso haciendo una oración de dedicación a Dios. Si no has recibido a Jesús, repite estas palabras. Amoroso Jesús, gracias por crearme y amarme. Aun cuando yo te he ignorado y he tratado de ir por mi propio camino, hoy entiendo que te necesito en mi vida y te pido perdón por mis pecados. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste de la muerte. Te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador. Gracias por tu gran amor. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿En verdad podemos ser salvos? ¿Cómo estar seguros? Jesús dijo y lo demostró, no solamente con sus milagros poderosos, sino también resucitando de entre los muertos. Él demostró que su aseveración es verdad. Jesús dijo y es, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el único camino al cielo. ¿Invocó usted el nombre del Señor? ¿Acaba de hacer esta oración en la lección? Dios dice que si usted invoca el nombre del Señor, el nombre de Jesús, usted se salvará. ¿Mentirá Dios? No, Dios no puede mentir. Entonces, usted hizo la oración, ¿usted es salvo? Sí, no es cómo se siente, sino lo que es real, y lo que es real es un compromiso con Cristo. Vamos a la segunda sección de esta primera sesión, la importancia de ser bautizados. ¿Por qué debo ser bautizado? Primero, para seguir el ejemplo establecido por Jesucristo. En esos días, llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Segundo, porque Cristo lo ordena. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Tercero, demuestra que realmente soy creyente. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa, creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto, también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes, y fueron bautizados. ¿El bautismo en agua nos hace cristianos? El bautismo en agua no le hace cristianos, solo demuestra que ya es cristiano. Por ejemplo, un anillo de bodas, este anillo, no me hace estar casado. Este anillo es un símbolo de un compromiso que hice, y eso me hizo estar casado. Un compromiso con mi esposa ante Dios, y un grupo de personas, y yo dije, acepto, ante la ley y ante Dios. Y le entregué mi vida a ella, delante de Dios, y de la gente, por el resto de mi vida. Ese compromiso, es lo que me hace estar casado, no el anillo. Si se me perdiera el anillo de bodas, yo todavía estoy casado. Pues el anillo, así como el bautismo, es un símbolo exterior, de un compromiso interior y público. Es una manifestación externa, de lo que sucedió internamente. Y este anillo le dice a todo el mundo, yo estoy casado. Eso es lo que el bautismo es, decirle a todo el mundo, que somos cristianos. El bautismo no nos hace cristianos, el bautismo no nos salva. Es solo un símbolo exterior, de un compromiso interior. Es nuestro compromiso a Cristo, lo que nos salvó. El bautismo es un testimonio, de que no estamos avergonzados, de decirle al mundo entero, lo que nos pasó en el corazón. No nos avergonzamos, de haberle dado nuestra vida a Cristo. Podemos estar seguros, de que conocemos a Dios, si obedecemos sus mandamientos. Fíjese que impresionante. En esto sabemos que le conocemos, en esto sabemos si somos salvos, si somos cristianos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo demuestra usted que es cristiano? Usted demuestra que es cristiano obedeciendo los mandamientos de Cristo. No de los hombres, no de la iglesia, no de las instituciones, sino los mandamientos de Cristo. Por eso es que el cristiano es el que obedece a Cristo. Y uno de los primeros mandamientos es se bautizado. ¿Cuál es el significado? Primero que nada, ilustra la sepultura y resurrección de Cristo. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Segundo, ilustra mi nueva vida como cristiano. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. En la Biblia, en toda Biblia, no había ninguna tal cosa como una persona reclamando o diciendo ser un cristiano sin estar bautizado. Porque era algo automático. Usted era bautizado cuando entregaba su vida a Cristo. El bautismo no lo hace usted un creyente. Solo muestra que usted ya ha creído. El bautismo no le salva. Solo la fe en Cristo le salva. El bautismo es como un anillo de matrimonio. Es el símbolo exterior de un compromiso que ha hecho en su corazón. Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Por qué ser bautizados por inmersión? Primero, debemos bautizar por inmersión porque Jesucristo fue bautizado de esa manera. Tan pronto como Jesús fue bautizado subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Segundo, cada bautismo de la Biblia fue por inmersión. ordenó que detuvieran el carruaje. Descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Tercero, la palabra bautizar significa sumergir en agua. Baptizo del griego significa inmersión o sumergir. Cuarto, es lo que mejor simboliza un entierro y una resurrección. ¿Quién debe ser bautizado? Cada persona que ha creído en Cristo. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como tres mil en total. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. ¿Cuáles son los requisitos o condiciones para ser bautizados? Hay una sola condición en la Biblia para ser bautizado y esta es creer en Cristo de todo corazón. Obviamente tenemos que ser lo suficientemente grandes para entender lo que está ocurriendo. Debemos tener la suficiente edad, la suficiente conciencia de lo que es creer y arrepentirse. Hoy muchas iglesias practican el bautismo de bebés. Se piensa que esta ceremonia es un pacto entre los padres y Dios en el nombre del bebé y los padres prometen crear a su niño en la fe hasta que el niño es bastante maduro para hacer su propia confesión de fe. esa costumbre empezó aproximadamente 400 años después de que la Biblia se terminó de que nació la iglesia. Es una tradición humana y no está en la Biblia. Esto del bautismo de bebés seguido años después por la primera comunión es una tradición humana no es algo bíblico no lo manda la Biblia. Esto es diferente al bautismo del que habla la Biblia que era solo para los que eran capaces de creer pues el propósito es confesar públicamente su compromiso personal con Cristo. En la iglesia en casa esperamos a que nuestros niños tengan suficiente edad y conciencia para creer y entender el verdadero significado del bautismo antes de bautizarlos. En la iglesia en casa es necesario que cada creyente sea bautizado de la manera que Cristo estableció aun cuando algunos hayan sido confirmados o bautizados de niños. ¿Cuándo debo ser bautizado? Tan pronto como haya creído. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como tres mil en total. entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes él respondiendo dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó. No hay razón para posponer su bauticio tan pronto ha decidido recibir a Cristo en su vida usted puede y debe ser bautizado si espera hasta que sea perfecto nunca se va a sentir lo suficientemente bien.